¡Vamos a I-Harking! ¡El al-Wende! Bueno amigos, pero ya vimos toda la emoción del viaje de mayo Pero no vamos a dejar de lado, por supuesto, a nuestro corresponsal Martín Esteban Quien diera bien enviarnos sus reportajes desde... Desde Ecuador Y déjame decirte una buena noticia Martín Antes de irme, dos horas antes de tomar el avión Y tuve en el viaje con Martín Esteban Y me dice, ay, a ver cuándo viene a nuestro país Pues que se te hace Martín El próximo año la cumbre va a ser en Ecuador Vamos a ir a Guayaquil, a Lideralda Y a Quinindé Y no recuerdo que otro lado Así que esperamos que te integres a CONAPE Y también podamos ir a visitarte a tu estudio de televisión Está excelente Para que vayas soportando las fechas La verdad de que, ay, no puedo porque hubiera el cumpleaños de no sé quién Pues sí Y para que vea que también le hice un reportaje Desde la fuente de Ferrari Allá en Genova Y también un amigo colombiano Y dijo, no, pues yo aprovecho para saludar a Martín Esteban Así que vamos a ver también este saludo Y el reportaje de Martín Esteban Hola, ¿qué tal amigos del periódico El Noticiero? Nos encontramos en la fuente de Ferrari Y pues aquí tenemos una vista panorámica tan hermosa Lo que es Génova ¿Cómo la ves? Mis queridos amigos del periódico El Noticiero, espectacular Estamos a menos de una cuadra de las entrañas de don Cristóbal Colón Que muchos los quieren, nosotros no los queremos Nosotros que sí, pero que tampoco Pero para toda la gente que nos está viendo, esto es espectacular Una vista por donde usted la vea con una magnitud de arquitectura Que hasta el último rincón no te la puedes imaginar Es hermoso por todo lado Mi querido amigo Tú como mexicano, yo como colombiano Ahora terminando la cumbre Vemos que Génova es espectacular Por todo lado es hermoso No hay palabras para decidir Hay que ahorrar y venir a Génova Eso es, amigos ¿Qué les parece si vamos a hacer un giro? Para que vean tan hermoso lo que es Aquí, lo que es Génova Y aquí tenemos la fuente de Ferrari Para que vean donde la gente Se viene a descansar, a tomar el fresco Miren, todos los colegas que vinieron a la compra internacional de periodistas Pues aquí estamos Y pues acá, gracias a nuestro camarógrafo Que hoy estrella Pueden ver lo que es este hermoso lugar Así que amigos, Mario Alberto Gaitán Desde Génova Ya nos vamos a Colima Así que Aparte en mi quincena Bueno amigos, dejen decirles que antes de venirnos acá a México Tuve la oportunidad de conocer un hotel De esos que uno nomás ve en las revistas Que duerme uno en cápsulas Alguna gente decía No, que la construfobia No, las cápsulas no son tan grandes No son tan chicas como capones de muertos Son unas cápsulas grandecitas Donde uno puede estar desparramado en su cama A gusto Tiene la televisión al frente Tiene luz arriba en el techo azul Que se baja y se sube la intensidad Tiene un espejo también con luz blanca Para nivelar la intensidad Tiene conectores Tiene aire acondicionado Ah, y sobre todo el aire acondicionado Sí, sí, no Estaba sensacional la cápsula Muy cómoda con todos los privilegios Nomás ahí no podías hacer ruido Pero el mismo hotel tenía Como una cocina general Donde tú podrías llevar tu propia comida Cocinarla Tenía un excelente internet Muy bien Tiene todos los servicios No, chulada de hotel Así me encantó Así que ¿Qué pasa si vamos a ver Esa nota Para que conozcan el hotel De cápsula Vamos Bueno, este video va para mi amiga Lolis Lolis Núñez Sosa De Colima Para que vean Cómo es el hotel de cápsula En que vamos a dormir el día de hora Y así son las cápsulas Y a mí me tocó la segunda La última De segundo piso Así que vamos a ver Así que vamos a verla Llegamos trepando A la cápsula A la cápsula Para dormir Y ya irnos el día de mañana Miren Ya está la cápsula Y como pueden ver Se cierra Se cierra Y ya queda herméticamente cerrado Este es el techo Y pues aquí tiene diferentes tipos de luz Miren Esta es la luz En el espejo Para apagar Este para quedarnos oscuros Y esta es la luz Así Para no estar en tiniebles Así que Esto es con cargadores Tipo Europeo Miren Es una entrada muy diferente A la de México Y pues Tiene todas las comodidades Un aire Acondicionado Televisión al frente Nomás nos piden guardar mucho silencio Pero este video va dedicado A Dolores Núñez Sosa de Corima Que por ahí nos estaremos viendo ya El día de mañana Hola amigos del noticiero Déjenme decirles que estoy en una cápsula A punto de dormir Y estos son los hoteles cápsula que hay Y quise meterme para conocer un poco de esto Miren Aquí estamos En esta cápsula Pues donde tiene Su Su misma luz Miren Tiene su televisión Tiene su espejo Tiene su música Y como pueden ver Pues está Suficientemente amplio Para dormir una persona O para dos Así que yo estoy a punto de dormir Para pelar gallo antes Ya a México Y llegar a Colima El día de mañana Así que amigos Después de vivir esta experiencia Los dejo Y nos vemos mañana En Colima por la noche Los saludo Mario Alberto Gaita Arriba de un banco Y un grano de mi crece Colosos para el caballo Y una alabanza Peña patente Arriba de un banco Me quiero dejar un trago Y ahí le va Copa Fresco Pulo rancho Enlace Mi viejo Y que baile ese caballo Copa Fernando Pero con la patrón Caminante soy Pero el mundo voy Con la mira en una ilusión Tengo un buen amor En una canción Que alimenta mi corazón De Colima es de donde vengo yo Arriba de mi caballón Surranchero y rete Trabajador Con mi pueblo Siente el millón Arriba de un cuaco Y rota donde mi gente Todos como hasta caballos Una alabanza Saca amanece Arriba de un cuaco Me quiero pegar un trago Brindando con mis amigos Que no miraba Desde hace rato Ver a mis hijitos Siempre serán Mi mejor regalo Y de nuestros padres Temos el gusto Por los caballos Y que chula Se ve la gente En el caballo Desde Caterral Hasta la petantera Viejones Y si Lo volvimos a hacer Compa Alejandro Ajá El corrido va Para el rancho Las que seguido Me ven llegar Con vinito Y chegui Pa festejar Cansadito de trabajar Un desdío Siempre la humildad La familia Mi prioridad Un caballo bueno Para bailar Pues venimos Del rancho Arriba de un cuaco Y rodando De mi gente Todos somos Las caballos Una alabanza Que amanece Arriba de un cuaco Me quiero pegar un trago Brindando con mis amigos Que no miraban Desde hace rato Ver a mis hijitos Siempre serán Mi mejor regalo Y de nuestros padres Temos el gusto Por los caballos Arriba de un cuaco Y rodando De mi gente Todos somos De caballos Una alabanza Que amanece Arriba de un cuaco Me quiero pegar un trago Brindando con mis amigos Que no miraban Desde hace rato Ver a mis hijitos Siempre serán Mi mejor regalo Y de nuestros padres Siempre serán Mi mejor regalo Y de nuestros padres Temos el gusto Por los caballos Amigos pues nos da muchísimo gusto Que estén sintonizándonos Aquí en Canal 22 de Quesería Y también quienes nos ven A través de YouTube Y Facebook Y bueno Todas las redes sociales De Mario Alberto Eca Y bueno pues Estas sorpresas Fueron las que Pudimos transmitir hoy Y nos vamos a despedir No sin antes agradecer Al ingeniero Luis Alves Otra vez Bueno Luis Alves Todo 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 Ay verdad Y bueno amigos Bueno pues Es una gran emoción Nuevamente estar hablando De todo el viaje de Mario Tenerlo aquí nuevamente En Colima Sano y salvo Y bueno Por el día de hoy Vamos a despedirnos No sin antes agradecer Al ingeniero Luis Alberto Luzo Magaña El jefe de jefes El jefe de Canal 22 ¿De qué sería? El director del Canal 22 Vale Los Tigres del Norte No Es el Canal 22 También pues A nuestro productor Mario Alberto Gaitán Jiménez A nuestra compañera Y amiga Karen Morales Y por supuesto Abril Pérez De Canal 22 Que sería Quien los transmite Desde el Nuis ¿Quién más también Mario? Ah un saludo Para Alberto Díaz De Pública Dominicana Que no tuvimos La oportunidad De verlo por allá A nuestro amigo José Parra Noticias De Bucaramanga A Karen Arenas Desde La Dorada Caldas Y también A Henry Niviches En Perú Y también Ya también Se integra Como reportera De Perú Nuestra amiga Valia Valia Luz Que también Está en Perú Y es amiga De Henry Niviches Y a alguien más A lo hacer reportaje Así que Vamos a ampliar Ahí Y también Un besote Viento Para Grace Villarreal Y un abrazote A nuestro amigo Gilberto Cortés Que ya van a ser Nuestros corresponsales En Texas Guau Genial Así ampliamos el panorama Y también por supuesto A Martín Esteban Desde Ecuador A nuestro amigo Israel Jacob Cervantes Nueva Nos en Guanajuato México A Sergio Colis El sistema Play del Estado De México Y Morelos A Dan González En Canal 5 y 9 De Manzanilla Y a este Vicente Castel Que le llamé Pero ya cuando viene Del avión Le dice Ay me hayas hablado Pero eran 4 horas de camino También eran nuestros amigos De Colombia Mario Wilber Fabricas Ah Wilber Fabricas Y luego Pedro Pablo Por Anaya Por supuesto A mí pues eso es todo Por hoy Así que no se pierdan El próximo programa Porque tenemos más notas Desde Alemania Desde Alemania Desde Italia Desde Génova Desde Florencia Desde Venecia Y pues va a ser buenísimo Incluso Hay un amigo En el próximo programa Vamos a poner Llegamos a Madrid Y estaban tocando Con las copas de agua Así Que ya se hacen rito Ay que padre Cuando supo que era amigo Tocó Cielito Lindo Ay que bonito Bueno pues muchísimas gracias Yo soy Melina Torres Me despido Y nos vemos En su próxima edición Del programa El Agüende Esto fue De que sería Para el mundo Hasta el próximo programa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!